a ver cómo es el verso esto fue en el día 22 de enero del año 82 1982 también una reunión y entonces yo no sé lo que recibió que yo saqué el besito se quiere decir que viva la luna que viva el técnico que viva la calva de robert paren que es el día bajo bajo el día de eso fue eso fue la reunión que viva la calva de robert parenco porque sobre conmigo